Una temporada típica, pero con actividad hasta el mismo final de febrero. Queremos conocer cuáles van a ser las últimas actividades acá en el teatro. Bueno, como decís vos, tuvimos una temporada, por suerte, regular en cuanto a programación. Todos los fines de semana y muchos días de la semana también contamos con actividades. Y sí, terminamos la temporada, la verdad que muy contentos, con un montón de cosas para hacer durante los dos meses, en enero y en febrero. Y ahora terminamos con una programación en el teatro, con espectáculos a partir del viernes, viernes, sábado y domingo. El viernes vamos a tener un espectáculo que llega de Buenos Aires que se llama La Polena. Es un espectáculo de humor e improvisación en el momento, así que está buenísimo que va a estar en el Teatro La Torre el viernes a las 21 horas. Este sábado vamos a tener el cierre también de Sequiel Campa, stand-up, una de las personalidades más reconocidas del género stand-up de Argentina. Así que va a estar presentándose aquí en el teatro también el sábado. Y el domingo vamos a cerrar con un espectáculo local, con un artista de aquí de Pinamar, Reinaldo Sabino, que va a estar haciendo un espectáculo a la gorra. Yendo de la cama a la playa, creo que se llama el espectáculo, o del límite a la playa. Y bueno, va a poder brindar el espectáculo en el Teatro La Torre con entrada a la gorra. Aprovechamos para repasar lo que es el aforo, dado que no puede estar a tope, por supuesto, la sala. Así que quienes quieren venir pueden sacar sus entradas con tiempo. Sí, sí, el teatro cuenta con una capacidad de 90 butacas. Contábamos antes con 300 y al reducirla al 30% quedaron 90 localidades para poder vender y para poder ingresar en el teatro. Así que tienen que apurarse para poder sacar la entrada. Obviamente los espectáculos a la gorra se dan las entradas en el momento. El viernes se hace a la gorra, el domingo también. Por lo tanto, es venir un ratito antes de la presentación y tener su entradita para poder ver el espectáculo. Bueno, aprovecho para consultarte sobre cómo va a continuar marzo, abril, acá en el teatro. La verdad que programando muchísimas cosas. Vamos a tener actividades casi todos los fines de semana. Estamos hablando con diferentes compañías a nivel nacional, preparando muchas cosas locales. Se viene el Día de la Mujer, se viene el Día de la Memoria. Muchísimas actividades que van a poder brindarse en el teatro. Y también al aire libre, tenemos que cerrar el ciclo de Música en la Rambla, que va a estar miércoles a partir de las 17 horas. Y nos quedan algunas cositas más que todavía están con zapatillas. El viernes también, desde las 19 horas en Bungi Marco Polo. La verdad que contando con un montón de cosas en diferentes espacios. Y vamos a tratar de tener programado todos los días, o todos los fines de semana, mejor dicho, en el Teatro La Torre.